¡Oh! ¡Ahí te van a pisar los talones! ¡Ay, esa color real loco! ¡Ahí, Fraguancino quedó enamorado de la Leóncina y vea, ya va a comprársela a 800. No le hace falta la 700. No le hace falta la DR. Marcia, ¿sabes qué? En estos días la manejen, ¿recuerdas que te dije que había llegado allá? No sé, es que ya como que la suspensión es ya como que me acostumbré a una suspensión. Yo no sé, yo como puta, me acostaba en la moto pudiendo curva de allí. Claro, ya haces otro tipo de suspensiones. Mira esto Lisa, podemos ver justo el cuadro de cuando se le rompe el corazón. Vamos, vamos a hacerle la prueba de manejo a esta Trail 800. ¿Esta es como, esta es la Leóncina o no? Esta es una Leóncina. La Leóncina 800. Linda. Muy linda. ¿Cuál suena más lindo? ¿Cierto? No, todos estos son muy lindos. Puya Scrambler. Puya Scrambler. Estos detalles acá, uff. Mira estos. El Mowgli. La tijerita. Es como toda recogidita. O sea, este es un cilindro y este es el otro. Mira eso, mira eso. ¿Mod de manejo? No, no, no. Eso no tiene ni modo de manejo. No tiene modo de manejo. No tiene modo de manejo. Yo esta moto no la conozco. Efra me llamó, se la va a manejar y yo de una me tiré. Bueno, mientras que Efra muestra aquí, el detallito, las barras invertidas. El radiadorcito. El pequeño radiador. Grande. Doble freno de disco, discos flotantes. Ah, ya. Ya. ¿Qué? Que uno le puede poner el... Esto como más oscuro. Ah, ya me dio. Ah. Se la quiere ver, pues. De no si debía. No se emita ahí. No se emita. Las motos nuevas como huelen. Ah. Bueno, disco atrás firmado por Benelli. Disco también bastante grande con ABS. Obviamente, sistemas de ABS. Están lindos estos radios. Esto se ve así. Vamos a por este lado. Porque la llanta hace Geomatic. Entonces, obviamente, los radios quedan aquí al lado. Como se puede decir. La llanta hace Geomatic. Esas ventas que trae de fábrica son muy buenas. Totalmente. Sí, sí, esa. O sea, esta es almutido. Sí, porque la suya es durita. Durita. Oh, eso parece una cosa caballo. Me toca ponerle ahí unas aguaditas. Jajaja. Bueno. Aquí también hay otras maquinotas muy serias. Súper cargada. Esta es la ZH2. Súper cargada. Espectacular. Vean. Traída directamente de Japón. Creo que estas de segundo la están vendiendo. Vale 100 millones a Susan. Vamos a ver. Uff. Uff. Tiene la llave. Vamos a ver como son las llaves de esta moto. Tiene la llave. Así es para todo. Rxx. Rx. Rx. Uy este elefante Muy linda así se ve Falta ponerle un moblear como que Ah es que esta suena muy rico Claro me imagino que ella tiene Claro es que de 500 a 800 tiene ¿Cuántos caballos que tiene esta? 57 47 y esa ¿Cuánto? 74 Imagínese No se la tiene que sentir Es más pesada 230 kilos pesa esa Si suena delicioso El sillín abierto Ya lo vi Ya lo vi Allí lo abrochamos Yo lo voy pisando con mis testículos Ah suena muy rico esta triple Hijo de puta Si como que suena muy duro Pero no anda Que caja No 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 pues Hay motos que suenan muy duro Pero no andan nada Es como cuando se va a pasar un apache de 200 Que estaría esperando Una con la red aquí va del lado Wow ¿Y por dónde? Por todo el trancón listo Hágale Muchachos Esto es un barrio como normal Dentro del poblado Bacano es cierto Es como Un barrio barrio Dentro del poblado El poblado es un barrio De alta alcurnia Y hay unas casitas por aquí Como un barrio Pero bacano pues Es bien Dentro del poblado Y Esta se deja acostar Hay como que Hay que botarle Hay que botarle como el miedo Hágale ¿Ya le he raspado los carapíes? ¿O no hasta allá? Hasta el mueble ¿Cómo hacer las 800 con Con ¿Qué? Con un pull system ¿Y ese tamba que es el suyo? O el de Mateo Moreno Bacano es así ¿Qué hijo de puta Acá para sonar bueno? Bueno, ahora sí Ahora sí voy grabando ¿Esta moto está asegurada? Ah, bueno No, pero a la camioneta Ya le llegué Espere Espérame pues Espérame Vamos a encontrar Esto es una Sahara ¿O eso qué es? Esta moto como que bueno Hasta las Como hasta las 4.500 6.000 Avanza chifa O sea, es mejor echar El siguiente cambio Bueno, ahora sí llegué Llegué Mucho carro Mucho carro En Las Palmas Bueno, rá Siento que voy manando Un bus que ha andado mucho Pero si iba Iba alcanzando 250 centímetros 250 centímetros Cúbicos más Ya, ya está quedando No solo en Las Palmas Ahora sí Los leoncinos Acá, acá Aceleralo Los león Cúbicos más Que las chiescen que risa Esa moto se ha costado bueno Si no apreta es rico Ahí va, ahí va, ahí va, mira, mira, ¿por qué te mataste por la derecha? ¡Qué susto, cuero! Uy, yo mirando para la izquierda Uy, padre, qué susto Uy, uy, uy Ay, Gorora, la estás acostando duro Estás que raspa a la piel, güey Uy, me enamoran, Udo Se tiene mucha fe Bien, bien, estuvo bueno Decíla, decíla En sonido, sí Ese sí tiene más suave Muy iguales Sí, sí, toca acostar esta duro Ahorita, dale Hágale Listo, entonces vamos Sí, sí De subir mejor en esa Bueno, ya voy a manejar esa Entonces nos vemos en unos segunditos Claro, 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 entiendo Ah, ya entendí que Ya entendí lo que decís Es que suena como muy catemezudo Pero sí se siente más jaloncita Obvio, no tiene Esta sí, sí, sí Es más cómoda Inclusive no queda como en un molde, güey No, no mucho Está como muy suave las suspensiones ¿O qué? Ay, la tiene blandita Dice el hombre Ahí vamos ¡Primilo! Ah, pero cuando uno le echa el cambio Como que repumpunea Sí, 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 sí Sí, sí Me lo fui, me lo fui, me lo fui Uy, marica Esta moto le pasó algo Como que se murió La aceleraba y se murió O sea que No, yo no le hundí esto sin querer Usted la candeleó normal Y nunca le pasó nada Pero uno cogiéndole el tiro a esta También acuesta rico en las curvas Lo que falta es como hacerle Lo que falta es como hacerle un mantenimiento Porque tiene como el acelerador pegado Este como la está entronchando tanto Marija, pero estas motos Se sienten un poco deportivas Se sienten deportivas Rico, rico, rico Anda rico Ahí voy, ahí voy No, esta hija puta anda bueno Esta hija puta anda bueno Sí, esta leoncina anda muy bueno Me falta el sonido Pero espérate pues Detrás de la Prado Y este tablero está muy bonito Huevón Uy, esta motico debería tener tan siquiera dos modos de manejo Uno así, uno así arrecho Y otro Sí Esta moto no tiene control de tracción Papi, esta moto es jaloncita Esta moto es mojado El que no sepa Y tiene buenos frenos Sí, la leoncina Pero no es muy bueno Huevón Tiene un buen fregüencino Ahí Esta tarda más Hasta el de uno Y nos devolvemos Claro Venga, niño La moto da confianza La moto da confianza Huevón En las suspensiones La siento un poquitico suavecita En la llanta trasera Pero uff Muelo, melo Ágale, ágale, ágale Ágale, ágale Sí, 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 sí Responde, responde Aquí se la entregó, caballero Estaba buena Estaba buena Sí, sí, sí Marica, están buenas Estas ochocientos Anda, a mí me gusta ¿Cuántas que valen? 56 Sí, amor No, está Sí, hay paso Hay paso Ya hay paso, sí No, pero yo ya lo mandé a quitar Ya lo mandé a quitar Tranquila, mi amor Sí, sí, hágale tranquila Bueno, chao Ey, ¿dónde es que? Es que a mí no me gusta El freno tan arriba En uno es el más cortico Ah, sí Ah, es que esta Hijo de madre Es una como los dioses Bueno, la candeliadita final Obviamente sí se siente Mucho más calona La ven el i800 Obvio Siendo más pesada Pero ojalá rico Esta moto ya cuesta muy buena Muy buena Muy buena El freno de un Porsche Ah, no, estoy detrás Sí, será el Puti Ahí, ahí está Empiezan los talones Ay, esa color real Es loco Es que batería baja Ay, chao Fragua Llámalo, llámalo Ah, sí, fue, sí, fue